Como institución, por el tema de la virtualidad, prácticamente todo fue virtual, ¿no? Pero no queremos, no quisimos dejarlo pasar, no quisimos dejarlo pasar por ningún motivo y celebramos con muchas actividades virtuales, como juegos de giopardi, juegos de canto, todas las actividades que ustedes las pueden hacer de manera presencial, pero lo llevamos a la virtualidad y cerramos pues con una sesión solemne también virtual. ¿Cómo ha estado el inicio de clases? Complicado, complicado, pero con mucha más experiencia que el año anterior. Obviamente el año anterior pues nos cogió a todos de sorpresa. Este año ha sido un año de aprendizaje y ya creo que los padres de familia lo han tomado de mucha mejor manera. Al momento nos mantenemos del modo virtual, pero ya más fortalecidos que el año anterior. ¿La escuela 5 de junio regresa o no regresa a clases presenciales? Gracias por la pregunta. Sí queremos aclararle a los papitos que por ahora nosotros no volvemos a la presencialidad, ya que no contamos con esa aprobación, ¿no? Nosotros hicimos un PICE, hicimos el documento que nos pedía el distrito, pero sin embargo por el momento no cumplimos con los requisitos para retornar, así que nos mantenemos en la virtualidad. ¿Qué tiempo más o menos habría que esperar para que retornen a clases presenciales? No lo sabemos. En realidad hay que esperar, hay que esperar las disposiciones del Ministerio de Educación. Como le digo, nosotros somos una institución grande, tenemos alrededor de 1.800 estudiantes, casi los 1.200. Y es complicado poderle dar una fecha porque son muchos factores, muchos factores. Aprobación del COE cantonal, aprobación del distrito, tener el establecimiento en óptimas condiciones, poder tener todos los implementos de bioseguridad en orden. Entonces, esto es un proceso. Pues esperemos que sea pronto, pero no tendríamos una fecha por ahora. ¿Los profesores sí están viniendo a la institución de vez en cuando o no? Sí, los profesores nos están colaborando. Todos los docentes, son 40 docentes, estamos viniendo los días lunes y martes para entregar fichas a los estudiantes que no cuentan con conectividad, a los padres de familia en realidad, ¿no? Y también explicar estas fichas pedagógicas para que puedan llegar a casa de la mejor manera.